Sushou es una ciudad situada en la parte baja del río Yangtze, a orillas del lago Tai, en la provincia de Yangtze, una de las más prósperas de China. Conocido como la Venecia China por sus canales, Sushou es la ciudad de China que más jardines conserva. Su arquitectura clásica se conforma de cuatro elementos, rocas, agua, pabellones y plantas. El jardín del administrador humilde, Suo Seng Yuan, construido en el siglo XVI durante la dinastía Ming, es el jardín más grande de la provincia, con casi 12 hectáreas que pertenecía al funcionario Wang Yangchen. Wang Xi Yuan, el jardín del pescador, fue construido durante la dinastía Song y restaurado en el siglo XVIII. El pabellón de las olas azules alberga el Templo de los 500 Sabios, en el que están esculpidas 594 imágenes que representan la historia de Sushou. Algunas de las calles de Sushou, como la Ping Yang Road, conservan el estilo arquitectónico tradicional. San Tang Gye Street tiene más de 1.500 años de antigüedad. Este casco histórico, formado por agradables lagos, pabellones tradicionales y una frondosa vegetación, fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1997. Notimex.